Ella se marchó, ahora está a mi lado Para no volver, no hay nada extraño Ella me dejó, desesperado No sé qué es lo que te va Ella se marchó, ahora está a mi lado Se casó de mí, no tenía nada de ti Para no sufrir, no quiero estar aquí Sé que no la veré más No pienses más en ella, nada puedes cambiar No pierdas más el tiempo, no sé qué es lo que te va No pienses más en ella, nada puedes cambiar No pierdas más el tiempo, sé que no la veré más Cosas que empiezan bien y siempre acaban mal Cosas que empiezan bien y siempre acaban Ella se marchó, ahora está a mi lado Para no volver, no hay nada extraño Ella me dejó, no quiere ni nada Ella se marchó, ahora está a mi lado 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 Gracias.